Por aquel peregoso desvanecido camino, me mira con desprecio la sociedad Saben que del hormiguero soy, hijo está bajo algo me voy a buscar Está enferma y ciega mi nación, perder el juicio Era mi padre, adicto a la basura, abusaba de mamás sin darse cuenta que mi infancia se consumía en el vicio Como el boicot crónica criminal, me transformé, fue de hambre y de dolor en los momentos en los que necesité de alguien Amarrado, sangrando por el abismo, correr a dónde, a cuál salida Yo conviví con varias pintas desaparecidas, a saber quién es el bueno y quién es nadie A cuánto vale una vida un pan en la calle, a las palabras que son muchas y tan delicadas Se aprende a tener amor a esa cubica y sus parches de pulgas A cuchillos oxidados, al buque de la bazooka y del alcohol barato A las ratas que ruleteaban mi cuarto, a los paisas, caleños y cosleños que en mi ropa se achacaron A ese inquilinato, donde mi yerbo es con aguarros y en el patio Historia residente del barrio precario, viveza extraña, sucio y ordinario Más que real no lo dudes, es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes, es la élite del rap Rap, 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 rap Más que real no lo dudes, es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes, es la élite del rap Rap, 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 rap Del triste dolor de los pobres le hablo, aspiré otra vida y nunca más polvos malos Bandolero del suburbio esclavo, yo soy profesional rapero del bajo barrio Deambulando callejones y escalones, viejo lazo fortalece mis intenciones como el buitre Largas sesiones de plones, producido por vagar y cabrones Buscando la puerta por el buen camino, al amor de la vida darle mala vida Un final amargo, una semilla desaparecida que no florecerán sus frutos Una novela real mentira, una corta guita por una niña partida Trata de estar bien para no sufrir, trata de reír y finge una sonrisa Mira con pasión al bailar reggaetón, quiere ser sensual Ella sufre por un hombre que le da maltrato, de la bastaico en ciudad del relato Donde no hay televisor ni carne en el plato, donde los sueños de un niño son en la navidad regalos Que papá Noel y el niño Dios no se olviden nuevamente de mi barrio Otro año, ilusiones de antaño Perder cual juicio, sin apostar somos pobres o millonarios Buscando la puerta cruzado camino, deambulando por el incierto destino Más que real no lo dudes, es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes, es la élite del rap Más que real no lo dudes, es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes, es la élite del rap Más que real no lo dudes No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes, es la élite del rap No ves que en la calle don't stop Más que real no lo dudes, es la élite del rap ¡Suscríbete al canal!